¿Qué opina del comunicado a la señora Florinda en relación a la serie sobre Chespirito? Que ya no va a demandar a Roberto Gómez Fernández. Bueno, no lo descarta, tampoco lo afirma, lo deja abierto. La verdad, yo no sabía nada de esto. Por supuesto, no creo que pueda o quiera demandar, porque lo están haciendo las cosas muy bien. ¿A usted le solicitaron su autorización para que puedan utilizar su imagen y derechos biográficos? Por supuesto que sí. ¿En qué participó usted, Toni? Yo participo en un pedacitito del video y ojalá que les guste lo que estoy haciendo. Señora, en este comunicado también la señora Florinda Mesa dejaba ver que estaba triste porque el contenido de Chespirito no se veía en la televisión. Me imagino que también usted está triste. Por supuesto, todos quisiéramos que se siguiera pasando los programas, si son magníficos. Dios quisiera que lleguen a un acuerdo los dueños de los personajes con Televisa para que puedan seguirlos pasando. ¿Y en relación a que considera que esta serie no suma en la carrera de lo que hizo el señor en vida? ¿Usted qué opina de ello? No suma, ni resta, ni se divide en lo que hizo Chespirito. La carrera de Chespirito fue de lo más brillante del mundo. Yo no conocí a otra persona que hiciera tanto, que tuviera tanto talento como Chespirito y como el señor Fernando Botero. Porque es al igual de talentoso y de importante. Imagínate, Chespirito escribía, actuaba sus papeles. El señor Botero también. Escribió la obra, actúa. Nada más que el señor Botero también es compositor de canciones. Compuso todas las canciones. Las grabó. Es un verdadero talento el señor. Y estoy muy orgullosa de poder trabajar con él. ¿Le han permitido ver parte de los avances de las grabaciones de la serie de Chespirito? No, de ninguna manera. Yo creo que eso lo tienen reservado para cuando ya se dé a conocer a todo el público. No, de ninguna manera.